Hola Leyo, pues un gusto encontrarte aquí en Golpe de Suerte, cuéntanos, ahora que estás haciendo por acá? Ay, pues tenemos un nuevo personaje que se llama Sabrina en Golpe de Suerte, hay un personaje malo, una villana al lado de su mamá que le hace la vida imposible a nuestra querida protagonista Brenda y su hermanastro Tony Ok, pues vas a continuar con la línea de villana, porque en ella soy yo, te catalogaron como la villana No entiendo por qué lo hicieron, muchos no soportaron, no es cierto No, pues sí, seguimos con la línea, pero yo creo que este sí es un villana Lo que considero en mi otro personaje es que es una niña, es una menor de edad, para nada va a ser villana Pero este sí, este sí, porque de verdad hace cosas malas, agárrense, porque me agarro unos pleitos con mi hermanastra y las cosas que le hago, pobrecita, la pongo a llorar mucho Oye, pero cómo fue tu experiencia justamente en esta serie que ha sido muy polémica y pues que sigue siendo ahorita polémica Claro, y aparte ha sido muy vista en VIX, me impresiona la cantidad de personas que la han visto La verdad es que yo feliz, porque desde un principio Carla, muchas personas lo dijimos Es una serie muy polémica, lo que lleva a que mucha gente la vea, se arme su propio criterio sobre el caso Pero lo importante que la gente lo vea es que la serie trae un mensaje Mucha gente la critica y así, no entiendo por qué, porque tiene un fin esta serie No solo es retratar la vida de Gloria, más los 70 testimonios que hay Sino que en cada, al final de cada capítulo hay un número a donde uno se puede comunicar si estás viviendo cierto abuso de cualquier tipo Entonces estamos haciendo, claro, estamos haciendo algo Mucha gente la critica, claro, la gente va a hablar y de eso se trata Pero nosotros sí estamos haciendo algo por la sociedad Hay una línea de apoyo, como dices, y eso es lo importante Y como actriz, ¿cómo fue tu experiencia? O sea, tuviste que tomar alguna terapia Porque Scarlett nos decía que ella fue complicado Si yo lo viví feo y me dio ataques de ansiedad, no me imagino Scarlett Scarlett es un pedazo de actriz increíble Pero que vivió cosas muy fuertes Scarlett, la verdad es que yo la admiro mucho Porque el papel no estuvo nada sencillo Y te digo, a mí me dieron ataques de ansiedad, imagínate ella Y yo solo lo salgo como en 15 capítulos Oye, y de alguna forma fue una experiencia Porque en esta historia, pues obviamente hay nombres que no reconocemos Pero el tuyo es indudable Porque tú fuiste la que destapó Bueno, el personaje es el que destapa todo este clan Sí, 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 sí Yo creo que mi personaje juega un rol muy importante en la serie Que es justamente lo que dices Es que habló, sacó un libro Y que gracias a eso se pudo saber más o menos lo que estaba pasando y sucediendo Y sí, como dices, yo creo que mi personaje es muy recordado Mucha gente lo podrá odiar, amar Pero creo que hizo algo muy importante dentro de la serie Y algo que se debe reconocer y aplaudir Oye, ¿cuál es tu tendencia en las redes sociales? Porque se hacían comparaciones de la entrevista que en su momento Pues dio este personaje en la vida real Y el tuyo, que fue una personificación en ella Porque era literal lo mismo que se decía Sí, 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 me impresionó Hasta Marifer Centeno lo reaccionó Y yo lo compartí porque realmente Marifer habló muy bien de mi trabajo Y se siente muy bonito que después de un proyecto Al que le dedicaste mucho tiempo Mucho esfuerzo, la gente reconozca el esfuerzo y el trabajo que fue Sí Oye, y para hacer de estos trabajos que haces Y pues tan reconocido Y ahorita cambias totalmente el rubro ¿Cómo te sientes justamente en esta novela? Yo creo que es lo padre ser actriz Que puedes interpretar tantas vidas, tantas historias Y poder cambiar Y creo que es algo que me gustaría que recordaran mucho de mí Es que puedo hacer personajes completamente diferentes Como es este, Sabrina Es completamente diferente de lo que vemos en Nayeli Y se siente padre Se siente padre ya dejar atrás un personaje Que obviamente seguirá en mí toda la vida Claro Y eso yo creo que eso me abre muchas puertas A decir que puedo interpretar cualquier tipo de personaje Oye, y conservaste amistades de todas estas chicas de ellas Yo te lo pregunto Porque también estuvo hecha la serie Que muchos sí nos creímos que literalmente ustedes andaban con la cabeza agachada hasta la vida real La verdad es que yo no conviví con ninguna de las chicas Mi historia no me tocó entrelazarme con ellas Con las que más conviví fue con Scarlett obviamente Que me cayó súper bien Y con las demás que fue Lessie y Evelyn Son con las que más me llevé Oye, y bueno, en algún momento tuviste tu contacto con Gloria Comentarios que tuvieron No, se me ha dado muchas oportunidades de conocerla Y no he tenido la oportunidad No lo entiendo por qué Pero me quedo tranquila de que Gloria ya espero que haya visto mi trabajo Y espero que le haya gustado Gracias Gracias Mucho éxito Gracias Gracias